Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Es eso! ¡Allá por el chino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El de Tudorega tiene garrapantes! ¡Si tiene guanetes son las cuatro puntas! ¡Si tiene la misma mirada que tú, lleve ese resumen igualito que tú! ¡Si tiene la misma mirada que tú, lleve ese resumen igualito que tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!